¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este último día en la semana para Sembrando al Amanecer con toda la información del sector agroalimentario. Dentro de algunas horas nomás se pone en marcha la Agronea 2018 y queremos invitarlos a todos ustedes si están trabajando, si tienen el campo en el centro norte de la República Argentina a esta muestra que va a tener mucha información durante tres días. Hoy, mañana y el domingo va a haber muchas novedades en cuanto a productos, insumos y servicios para el mercado de nuestro país. Además toda la capacitación en cuanto a temas agrícolas y ganaderos. Además una gran dinámica a campo con siembra, pulverización, cosecha, agricultura de precisión y toda la demostración de los aeroaplicadores en siembra aérea y también en todo lo que hace a la aplicación de pulverización. Esto lo va a hacer la gente de FEARCA como lo ha desarrollado el año pasado y realmente es un espectáculo muy importante para ir a ver y aprender más sobre lo que significa la pulverización aérea para los planteos productivos de la República Argentina. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla, nos pueden seguir en las redes sociales o en nuestra página web sembrandonoticias.com. Ahora es el turno de ir a la actualidad. Los datos tienen que ver con cereales y oleaginosas y la hacienda. Agro-NEA será nuevamente el punto estratégico de convocatoria a todo el sector productivo del NEA y la región. Este 2018 volvemos a unirnos para trascender fronteras del 22 al 24 de junio de 2018. Agro-NEA, la decimoquinta edición, se transformará en la capital productiva del gran Chaco sudamericano. En FACIT creemos que no hay nada más importante que la salud de tus cultivos. Así en el campo como en la vida, lo que más nos importa, mejor lo cuidamos. FACIT, a la altura de tus necesidades. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Actualidad en el mercado de la maquinaria agrícola desde todo lo que sucedió en la agroactiva. Como siempre nos gusta presentar todo el porfolio de productos. Yacto produce equipos para economías regionales, para productores chicos, economía familiar también, desde mochilas. Pasando por todos los equipos de turbinas y máquinas de tres puntos para lo que es horticultura un poco más, de exportación y fruticultura. Y después todos los equipos que son para la agricultura tradicional, desde máquinas de arrastre hasta los equipos automotrices. Que bueno, hoy son un poco la estrella del stand, todo el porfolio de equipos automotrices que tenemos. Desde máquinas de 2.500 litros con barras de 24 metros, hasta máquinas con mucha carga tecnológica, ya hidrostáticos, con barras de 36 metros y con mucha agricultura de precisión. Ya estamos produciendo máquinas aquí en Argentina, estamos produciendo un equipo automotriz, el Uniport 3000. Que es una máquina que se fabrica, que Yacto decidió fabricarla en Argentina para un productor argentino. En lo que hace a la parte financiera, ¿cuáles son las posibilidades que tienen los productores de poder acceder a los equipos? ¿Cuál es la línea de financiación que Yacto hoy tiene disponible? Bueno, digamos, a ver, hoy podemos decir que tenemos una oferta financiera completa desde que estamos fabricando en Argentina. O sea, hoy hay algunas líneas que nos eran un poco esquivas porque no teníamos productos locales, pero desde que comenzamos a fabricar desde el mes de febrero nuestra planta de arrecifes, hemos entrado a algunas financiaciones o convenios con bancos estatales, como es Banco Nación, como es el Banco Vice y como es la Nación Leasing. O sea, hoy estamos con mucho apoyo del Ministerio de Producción y de la banca estatal para poder financiar en pesos a tasas muy acordes. Si llegamos a Agroactiva, a pesar de toda esta movida en las tasas de interés que hubo en el último mes, hemos llegado con tasas que están entre el 15 y el 20% en pesos por convenios con bancos privados para toda nuestra línea de productos nacionales. Y después tenemos una muy buena línea financiera en dólares y en pesos para lo que es importado. En cuanto a la presencia también aquí en Agroactiva 2018, pero sin descuidar seguramente lo que son las exposiciones regionales y muy próximo está la nueva edición de Agronea. Exacto, sí, ahí vamos a estar como todos los años, ahí vamos a estar con nuestros equipos automotrices principalmente y vamos a estar presentando por primera vez ahí en la zona la nueva fertilizadora, la Unipor 5030, que la vamos a mostrar ahí acompañando a nuestro concesionario regional que es Agroservicio, Oscar Medina, así que ahí nos vamos a ver seguramente. Agronea será nuevamente el punto estratégico de convocatoria a todo el sector productivo del NEA y la región. Este 2018 volvemos a unirnos para trascender fronteras del 22 al 24 de junio de 2018. Agronea, la decimoquinta edición, se transformará en la capital productiva del gran Chaco sudamericano. En FACIT creemos que no hay nada más importante que la salud de tus cultivos. Así en el campo como en la vida, lo que más nos importa, mejor lo cuidamos. FACIT, a la altura de tus necesidades. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Hablamos ahora sobre todo lo que tiene que ver con la actualidad de la producción ganadera. Nos satisfacen ver en estas pistas la base de la producción ganadera de Argentina y de las posibilidades que tiene la Argentina. Porque esto que decía de que va progresando casi momento a momento es lo que nos da el sustento de que vamos a poder hacer frente a esta demanda que vemos que puede ser realmente muy importante, de carnes, tanto a nivel local, que ya tenemos un consumo muy consolidado, pero fundamentalmente este crecimiento que viene de la mano de las exportaciones. Exportaciones que se están trabajando, se están trabajando bien, con un tema que es trabajoso, porque Argentina estuvo muchos años de espaldas al mundo. Y bueno, hoy hay una línea de gobierno que la está llevando de nuevo a la Argentina, a su lugar. Gracias a Dios nos reconocen todavía como proveedores de carnes de calidad, digamos, y son buscadas nuestras carnes. Entonces eso nos da un handicap adicional para poder de alguna manera tener esa certeza que volviendo con condiciones al mundo, que tengamos precios competitivos, vamos a poder entrar nuevamente en los mercados. Pero por supuesto hay que trabajar, que es lo que se está haciendo, en sanidad y en aranceles con muchos otros mercados que pueden pagar mejor y que a eso tenemos que apuntarle. Pero la base entonces de esta producción que va hacia la exportación está acá. Pero a su vez, digamos, tiene que también estar en competencia con muchos otros países que, bueno, que tienen también interés de estar en esos mercados y que tienen a veces también un adicional porque han trabajado antes en los mercados, tienen aranceles más bajos o han trabajado distinto, digamos, en sus costos. Uno ve un Paraguay que realmente tiene un sector agropecuario con una imposición mucho más baja que la Argentina, tienen impuestos mucho más baratos. O bueno, se pueden hacer mil comparaciones con incluso grandes potencias del mundo que realmente tienen impuestos más baratos. Entonces en ese sentido claramente siempre hay que trabajar en esto de la competitividad interna, que uno de los aspectos es, como bien decía recién, la parte impositiva. También este tema cambiario que de alguna manera, bueno, hoy se acomoda un poco más, pero que es uno de los componentes de la competitividad, la parte de la logística, la parte de tantos pasamanos, la parte de la competencia desleal que también complica, digamos, las cadenas comerciales. O sea, hay un montón de aspectos que son los que se abordan de alguna manera también en esta mesa de competitividad de la cadena de la carne. Bueno, donde está el presidente muy atento ahí tratando de colaborar para que, digamos, vayamos solucionando los puntos así más acuciantes de que afectan a esta competitividad. Queremos decirles que dentro de algunas horas no más se pone en marcha la agronea, como ya se lo veníamos anticipando en cada una de nuestras emisiones. Se va a extender hasta el día domingo. Pueden participar, hay muchas actividades de capacitación en la muestra estática, de dinámicas a campo, en todo lo que hace al sector destinado para tal fin, con agricultura de precisión, con siembra, con pulverización y con los aviones en acción, con toda la ganadería y la capacitación y demostración de dinámica también con animales allí en el campo. Bueno, toda una fiesta se va a vivir desde hoy y hasta el domingo en Charata, en la provincia del Chaco. También nos preparamos para agosto, que va a ser un gran mes de la capacitación, pero en este caso en la provincia de Córdoba, porque se viene el Congreso de Aprecid, que se va a desarrollar aquí, en la ciudad de Córdoba, uno de los más importantes a nivel mundial en todo lo que hace a lo técnico, en lo agronómico. Y los días 22 y 23, la sexta reunión de riego en la estación experimental del INTA Manfredi. Hasta aquí hemos llegado. Ustedes, como les dijimos anteriormente, pueden seguirnos en cada una de las redes sociales o también en nuestra página web. Con todos ustedes nos vamos a encontrar nuevamente el día lunes, a primera hora, con toda la información del sector. Que tengan un excelente fin de semana. ¡Gracias!